Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. ¿Cuáles son los elementos de una obra de ficción en literatura? Son básicamente tres. Descripción. En descripción se habla de el lugar donde se lleva a cabo la acción, cómo aparecen los personajes, cómo se visten, cómo son. Una descripción de los lugares y de los personajes. Y por supuesto de la acción, los movimientos, las escenas, las actividades que tienen lugar a lo largo de la obra de ficción. Otro elemento son los diálogos. En los diálogos, por supuesto, se tiene que iniciar con una raya, también llamado guión largo medio, que da una entrada a la voz de los personajes. La voz que los personajes, digamos, utilizan para dialogar con otros. No son recuerdos en el pensamiento del personaje. No son reflexiones en el pensamiento del personaje, en su mente. Son palabras que se dicen en voz alta dentro de la trama. Y el último es la exposición. Es donde el autor, en la voz narrativa, expone ideas que dan lugar a una reflexión por parte de los lectores o conceptos que se plantean para que los lectores analicen, estudien, reflexionen, estén de acuerdo o estén en contra. Pero allí viene la esencia del mensaje que el autor, la autora, quiere transmitir a través de esta voz narrativa. Los personajes que vamos a manejar en obras de ficción son básicamente de tres tipos. Principales o protagonistas, incluyendo a los antagonistas. Y es muy conveniente que antes de escribir la obra misma, el que escribe se plantee qué personajes va a utilizar para compartir sus ideas, para hacerlos hablar dentro de la obra. Escribir sus biografías de la forma más detallada y completa posible es una gran herramienta para que después el personaje salga verosímil, salga real. No quede como un personaje plano, sin chiste, sin memoria, sin historia, sin recuerdos. No, tiene que ser un personaje lo más de carne y hueso posible. Con áreas blancas, áreas negras y toda una gama de grises e intermedia. Luego los personajes secundarios que rodean a los principales y ayudan a explicar escenas y permiten con sus preguntas, con sus intervenciones, que los protagonistas expresen sus puntos de vista, que no son necesariamente los puntos de vista de la voz narrativa o del autor. Y hay personajes ambientales, por supuesto, que muchas veces no tienen ni siquiera nombre. El dueño de la tienda, el conductor del autobús, la maestra de primer grado. Está el tiempo. El tiempo en el cual transcurre la acción puede tener una cronología lineal o también puede tener una serie de saltos, retrocesos y avances a partir del momento del inicio de la novela. Cada vez es más frecuente el uso de diferentes tiempos en una serie de historias que se entrelazan unas con otras, formando trenzas, formando estructuras que se tejen con líneas de tiempo que conforman narraciones dentro de la novela o del cuento. Hay un tono. El tono es el estado de ánimo que el autor quiere propiciar en los lectores. Hay un tono nostálgico, irónico, sarcástico, humorístico, como un humor de doble sentido. Se puede hablar de un tono académico, un tono serio, un tono formal, un tono que tiene varios matices. El tono, el color de la obra va a estar definido por la voz narrativa y también por el registro. El registro es el nivel de especialización en el significado de las palabras. A un registro más alto corresponde una definición de las palabras sumamente especializadas. En un registro bajo, la voz narrativa utiliza palabras muy comunes que tienen muchos significados cada una. Son polisémicas. Entonces, el registro bajo tiene palabras polisémicas, el registro alto tiene palabras muy especializadas que solamente tienen una definición. Todos estos son elementos de una obra de ficción que hay que tener en cuenta antes de escribir. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.